¡Hola, linda! ¡Hola, Perú! ¡Hola, mis calcitas! Acabo de pasar a un ciclista. Ya, ya, me voy, me voy, me voy, ya. ¿Qué ves? El Berra ha venido con todo. ¿Y ves porque Fred me da la vuelta? ¡Arrugo, ah! Voy a arrugar, no voy a pasar por ahí. ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro perros. Cuatro. Más adelante. Hay esos dos. Hay un señor que pasó en bici. Les hacen bulla, ¿no? Nunca los de aquí me han mordido, pero son perros grandes. Estoy en la avenida Aviación, son 8.50 de la noche. Hay algo raro ahí, ¿no? No sé si se puede ver bien. Ahí. Algo raro. Ahora sí, la noche previa al concierto de los Rolling Stones de Fuera Monumental. Ya está cerrado, gran parte, con las rejas. Ya está todo listo, digamos. El Berra, ¿no? Sí, la noche previa al concierto de los Rolling Stones de Fuera Monumental. Ni que la noche, 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 ni que la noche. .... ¡Suscríbete al canal! 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 me gusta mucho aparte que la van a una tiran y una golvada una tiran que es muy buenísima voy a ver el caldo voy a ver el caldo voy a ver el caldo no, voy a ver el caldo y ahora de venir a ver el caldo ¿qué es la puta? ¿qué es la puta? la puta voy a ver claramente la costa norte de la península de Colonia del Sacramento en el extremo de la península sobresaliendo hacia la bahía imagínate vivir ahí frente a... ¿quién va a percibir? ahora cualquiera por un tren en otro Es curioso comer todos los productos Bueno, este es hecho en Uruguay Siempre está en Brasilero Yo soy de Perú Y arfajores así no existen Bueno, te compras una sabana en un metro Pero no me gusta Sabe mucho a chocolate Lo que siempre hago es Entrar a TripAdvisor Que me buscan como Lima Intransit Y si se dan cuenta Los que llevan millas lang Te regalan 5 km Por cada review que haces Diciclovía para mí sola Ahorita vamos a saltar Ver el buro de suelo Y si se dan cuenta de que cometió ¿Qué es eso? ¿Y ahora un foto? Bienvenidos a Caminito ¡Ah, está muy picadera! ¿Quién es? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me haces a la gana? Estas son todas las líneas Cada color es una línea distinta Que tiene... Buenos Aires Yo estoy en esta Plas Italia Lo voy a dejar en Dulde A la flojera de no caminar Puedo caminar, pero... Y esta es una de mis películas No sé si favoritas Pero es una de las primeras que me acuerdo Que he visto en el cine Arenales Me acuerdo ¿Cuál es? A ver... Un estreno en el cine Arenales Esa partita del baile Esta parte es para mí la mejor parte De toda la película No me dio un tontero en serio Bueno, el pan la lleva a la voz ¿Quién sabe? El pan la lleva a la voz ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé si O sea ¿Quién sabe? Piola la pizza. Llega Obama a Buenos Aires y va a ser un caos la ciudad mañana. Pueden ver la cantidad de mosquitos que están volando. Más información www.máscara.com Último día que me he visto de oficina. Viernes, penúltimo día que llegué en el hotel. Me voy. No sé si a ustedes les pasa cuando estén en un hotel, pero tengo que dejar todo cerrado. Me falta el... Yo soy media maniática y se lo tengo que dejar ordenado. Pero ahorita está así medio feo. Tengo mi maleta con candado, que nadie vea nada. Mi ropa bien colgada y contada en el closet. Mira tú. Esta panadería dicen que es buena, es la facturas. Los residuos. Facturas, las mazas. Cuántos kilos más. Todo, pero a diferencia... A diferencia de Lima, tienes estas tachas de basura de gandajos. En Lima con las justas hay estos chiquitos. Más o menos. Un poquito más. Pero estos grandes sí, he visto. Pero miren, una de las que hay más importantes. Por lo menos, debo decir que el centro, al menos en Lima, hay mucho más cuidado. Estoy en la plaza San Martín, ahí es Viernes Santo. Este es el círculo militar. Y vamos para la calle Floría. Hay bastantes tiendas cerradas, pero hay... Solo para que tengan una idea, estoy en la Casa López de Cuero. Esta cartela chiquitita que no entra nada. 3.290 pesos. Son algo de 230 dólares. Casi 800 pesos. Esta es la tienda así súper ficha de carteros. Es como la ALDA o la RENZO COSTO. Papeles, cartón, botellas. Hay bastante lagos carboneros. Estoy en la calle La Valle, que es perpendicular a Florida. Y acá también hay bastantes restaurantes. Un montón de tiendas. ¿Ya te vives? Viernes y Semana Santa. Son las 8 de la noche y ya un montón de tiendas ya están cerradas. Era la típica de las galerías chiquitas. Lo de los recuerditos sí están abiertas. Hay cine también. Hay dos cines. Terminamos Florida, la calle La Valle. Y llegamos a la basura. Y también llegamos al obelisco. Por fin, últimas horas todo esto. Y listo. Último día aquí. Último día que veremos esos edificios. Último día que caminé por esa calle. Último día que pasé por esta avenida. Bueno, por la de abajo. Voy a extrañar la lucha. Voy a extrañar la lucha. Y salimos del patio Bullrich. Es un centro comercial chiquito. Tiene cine. Tiene food court. La verdad que sí está muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Pues acero. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. y empezo a llorar son 5 para el 4 estoy caminando en la valla saliendo de florida ahí almorcé con los compañeros de trabajo y 7 y 10 sale mi vuelo hacia Lima por fin y nos despedimos de Buenos Aires a las 5 de la tarde ya estoy en el aeroporto Seiza y listo para ir a mi casa y listo para ir a mi casa y listo 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 con una con un pie y listo en la ¡Suscríbete al canal! De vuelta al trabajo, de vuelta a la vida real Y está ahí bastante calor Estamos como a 28, 29 grados Después de más de 15 días en Buenos Aires Regreso a Lima A otra realidad O por lo menos a mi realidad Ayer estaba viendo un poco los noticieros Y el tema político está Súper interesante Yo la verdad que a este punto No sé por quién voy a votar Era la mínima idea 5.27 de la tarde Estoy en la avenida Arenales Me compré una gaseosa, una guaraná Que no tomo hace tiempo Y mira, sigue por... Y no la puedo abrir Hace varios minutos Como que hace el... Y de ahí se llena así No está arriba Como que se chorrea De ahí se baja Y otra vez Y así... No quiero la tomar Encima está congelada ¿Sabes esto? Pulmonía Si es que la puedo abrir 7.21 de la mañana Y mi carro está cochino He estado como más de dos semanas Sin subirme a mi carro Y ahora... No quiero trabajar Tengo que llegar a 7.30 Y estoy en la avenida Corregidor Trata una nueva ruta Distrito de la Molina No sé si estoy peor o mejor Como diría el candidato Presidencial de PPK No sé qué diablos estoy haciendo Con mi perra vida No lo sé Contra el sol No se ve nada Son 5.30 Y he cambiado Los carriles acá En las obras del derbi Yo quiero ir hacia San Borja Y ahora... El que quiere ir para San Borja Tiene que ir a la izquierda Tiene que ser a la derecha No sé si ahora se puede... Sí, ahí está, ¿ves? Antes yo me iba de frente y salía En cambio ahora está al revés Han usado un pedazo del hipódromo De Monterrico Para poder salir a la Panamericana Sur Que es todo un desastre Y mi ranking es este Cuarto lugar Esto es de Punta del Este Tercer lugar Habán y Cachafás Para mí saben idénticos Segundo lugar Estos de Chocorros No son tan dulces Y el primer lugar Aquí con la notaria Los Orjito Tienen un dulcecito así Medio rico Distinto O sea, es un chocolate más dulce Eso es lo que pasa Por eso es más rico Pero los de Chocolates Los blancos De Jorjito no me gustan Estoy editando el video de Uruguay Y acá tengo mi Supervisora De diseño Y de fotografía Y la mesa de la cocina Aquí hacen dos vetas Echadas en la mesa de la cocina 31 de marzo 7.29 Recontra tarde También falta un buen tramo Para llegar a trabajar Y yo entro 7 y media Dios mío 2 y 10 de la tarde Ahora En la mañana Tienes policía Lo que tú quieras Y en la tarde Esa gana gana Ahí doblas la esquina En una L Y ahí la que viene Empieza la cola Pero no me he dado cuenta Que la cola sigue Todo esto Mira Todo esto Dios mío Esa es la cola para el bus azul Del corredor azul Estoy afuera de la Universidad San Ignacio Y se nota que acaban de acabar las clases Porque hay un montón de gente Son las Casi 10 para las 9 Y he venido a sacar copias Nada que ver, ¿no? Y me siento ¿Saben qué? ¿Saben qué me siento? Viaja Me siento recontra vieja Porque Yo creo que fácil Estos chicos de universidad Yo tengo el doble De su edad Y eso La comida aquí es Mi muestra La mejor de Sudamérica Mi hija trajo A su mascota Cuyo Y ahora No la Encontramos Verdad No la No la No la ¡Gracias!